Y vamos a cantar una canción que es una canción realista, pero también muy optimista y muy orgullosa. Y nada, espero que les guste mucho, sobre todo al señor alcalde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que pudieron escapar, juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal. Y igual de bien, ¿y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. En días altas llevará los sueños y la realidad será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró. Las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor, para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy? Los dos sitios del pantalón, lo que está adentro se lleva, se tiene el valor. La costa oeste mirará, toda la vida calmará. 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 Esta vez mi tierra me enseñó, vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Ahora ya sabes donde voy, doy deje de mi corazón, ¿Dónde mi corazón? ¿Dónde mi corazón? Sé que aquí me fui y aquí quiero quedarme Aquí está mi hogar donde se acaba el mar Sé que aquí me fui y aquí quiero quedarme Aquí está mi hogar donde se acaba el mar Aquí está mi hogar donde se acaba el mar Aquí está mi hogar donde se acaba el mar Aquí está mi hogar donde se acaba el mar Aquí está mi hogar donde se acaba el mar ¡Gracias! Gracias 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 Gracias